Él se llama nada más Sé que poco me conocen Y por eso en esas tardes Desconfías en mí Tu silencio me ha marcado Dos suspiros y un alarde No sé cómo seguir Tu mirada me ha marcado Y tus ojos me han flechado No puedo resistir Si en tu piel está grabada La ilusión que yo buscaba Dame nada más Una oportunidad De regalarte mi amor De mostrarte mi corazón Date nada más Una oportunidad Una oportunidad Siento bien De regalarte mi amor De mostrarte mi pasión Escucha nada más Esta canción La 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 Gracias.